Famoso cantante que pertenecía a SM Entertainment pierde ante la agencia musical más poderosa de Corea Así como lo oyes, el famoso ex integrante de un grupo de SM Entertainment pierde la demanda en contra de la agencia rosa Hola yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video de este canal Si te quieres enterar más sobre este tema quédate conmigo en este video No sin antes suscribirte al canal picándole al botoncito que está acá abajo Que dice suscribirse y activando las notificaciones en la campanita que está al lado Para que así Youtube te avise cada que yo suba un nuevo video de noticias, de chisme coreano o de otros temas a este canal El día 20 de junio un juez de la corte coreana determinó que el cantante No Min Woo Ex integrante del grupo Tracks que perteneció a SM Entertainment Perdió la apelación que había hecho en la primera resolución que la corte dio a favor de SM Entertainment En la demanda que el idol había interpuesto En otras palabras No Min Woo perdió por segunda vez consecutiva la demanda que había interpuesto en 2015 en contra de SM Entertainment Y es que luego de haber demandado a SM Entertainment la corte coreana decidió fallar a favor de la agencia Alegando que no había encontrado ninguna violación a la ley Por lo cual la demanda que había interpuesto el cantante no procedía Para hacer una pequeña remembranza No Min Woo fue Enix integrante de SM Entertainment Pasó a formar parte de la agencia en el 2000 cuando firmó un contrato Y estuvo aprendiz de 2000 a 2004 que fue cuando debutó con el grupo Tracks Luego después de esto el integrante anuncia que se cambia de agencia Por lo cual dejaría de promocionar con el grupo Tracks Para esto No Min Woo notifica a SM Entertainment Que cancela su contrato de exclusividad con ellos y se muda a una nueva agencia A partir de ese momento y hasta el año 2015 El cantante estuvo trabajando bajo el sello de otra agencia En 2015 anunció que demandaría a SM Entertainment porque según él SM Entertainment había gestionado con otras agencias Y había presionado a otras agencias y a otros medios de comunicación Para que no le dieran promoción y para que no difundieran su trabajo Y así bloquear todas las actividades que él tuviera con su nueva agencia Decidió en ese año demandar a SM Entertainment Y SM Entertainment a través del departamento jurídico de la empresa Que No Min Woo se salió de repente de Tracks y no notificó a la agencia Sino hasta que ya había tomado la decisión Por lo cual SM Entertainment tuvo que pagar una compensación a todas las compañías Especialmente a la compañía japonesa que los promocionaba Durante el proceso de demanda también notificó Que no responsabilizó en ningún momento a No Min Woo por estas acciones Que ellos pagaron las compensaciones Y que de hecho pusieron un administrador de actividades Para que el cantante siguiera trabajando Pero en ese momento él no hizo uso de este administrador Y decidió unos meses después anunciarle a la agencia Que se estaba retirando de SM Entertainment para firmar con una nueva agencia Lo cual obviamente molestó a SM Entertainment Pero tampoco tomaron acciones Y declararon seriamente que ellos no tuvieron nada que ver En las promociones futuras después de la salida de SM Entertainment de Lightwell También notificaron que ellos no bloquearon ninguna de las actividades del cantante Y que SM Entertainment había cumplido con las promociones y las actividades del cantante Durante el tiempo que estuvo bajo la promoción del sello Así como lo estipulaba el contrato que habían firmado en un inicio Pero por otro lado estaba la representación legal de No Min Woo que decía lo contrario Que decía que durante el tiempo que el cantante estuvo bajo SM Entertainment La agencia no se preocupó por darle promoción No le consiguió actividades y lo tenía prácticamente sin hacer nada Posteriormente el mismo representante legal del cantante Dijo que SM Entertainment se había dedicado a bloquear las actividades Que su cliente había tenido con otras agencias Por lo cual su cliente no pudo trabajar durante mucho tiempo Y por eso es que estaba demandando una compensación económica Por todo el daño que le había hecho SM Entertainment a su carrera Dentro del entretenimiento coreano Luego de analizar todo el caso La corte coreana decidió fallar a favor de SM Entertainment Ya que según lo informado por la corte coreana No habían encontrado ninguna violación a la ley Y las pruebas que presentaba el cantante no eran suficientes Para culpar a SM Entertainment Y llevar el caso ante un juicio en el tribunal Por lo cual el cantante no conforme con esta resolución Decidió apelar y pidió que su caso fuera nuevamente revisado Pero esta vez por segunda ocasión La corte coreana falló a favor de SM Entertainment Lo que quiere decir que nuevamente No Min Woo perdió la demanda Esto bajo la misma resolución que ya habían dado Por otro lado recordemos que esta no es la primera vez que le pasa esto a SM Entertainment SM Entertainment tiene varias disputas legales Con varios de los idols que han formado parte de la agencia Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Aquí abajo en los comentarios déjenme ustedes que opinan acerca de este tema No olviden seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Para que vayan y me sigan También les voy a dejar el link a mi segundo canal Que es de vlogs de viajes Y a mi canal de noticias de BTS Para que vayan y me sigan Y pues nada recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume Y nos vemos hasta el próximo video Bye bye